Miércoles de la cuarta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 44 al 50 En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz El que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me ha enviado El que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica Yo no lo voy a condenar porque no he venido al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día Porque yo no he hablado por mi cuenta sino que mi Padre que me envió Me ha mandado lo que tengo que decir y hablar Y yo sé que su mandamiento es vida eterna Así pues lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchar el Evangelio de hoy nos lleva a cambiar nuestra idea de Dios La existencia de Dios es un enigma y un misterio Más aún cuando hablamos de Dios tropezamos con un problema que no tiene solución Conciliar la unipotencia y la bondad de Dios con el mal que hay en el mundo A la vista de tantas desgracias O Dios no es tan poderoso como dicen O no es tan bueno como lo imaginamos Por tanto Dios tiene que ser diferente de como nos lo han presentado los filósofos Y los teólogos a lo largo de los siglos Por lo menos hasta la Ilustración Un problema que ha ido agrandando y complicándose hasta hoy Aquí es donde entra la genialidad del Evangelio Jesús dice El que me vea en mí vea al que me ha enviado La gente que veía a Jesús veía a un hombre Les costaba ver a Dios Pero aquí está la genialidad del Evangelio A partir de Jesús no se trata de aplicar los atributos divinos Sino de entender a Dios desde las convicciones de Jesús y de su estilo de vida Dios por tanto es tan humano como Jesús Él fue tan cercano a los pobres, a los enfermos, a los que sufren, a los pecadores Y Jesús dice que creer en Él es creer en Dios Pues ver a Jesús es ver a Dios Sigue diciendo Jesús Yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas Desde la encarnación del mundo la luz es Jesucristo en persona Él es la luz que viene al mundo El portador de la salvación para los hombres La luz vino al mundo justamente para que brille este propósito divino de la salvación universal Y Jesús presenta enseguida la gran disyuntiva El que me rechaza y no acepta mis palabras ya tiene quien lo juzgue Porque lo que yo hablo lo hablo como me ha encargado el Padre Jesús ha venido a salvar el que no se le acepta Él mismo se excluye de la vida Cristo como luz sigue dividiendo a la humanidad También hay quien prefiere la oscuridad Y es que la luz siempre compromete Porque pone en evidencia lo que hay Tanto si es bueno como lo malo Tal vez sus palabras nos pueden aparecer chocantes y fuera de sentido Sin embargo estas palabras no las ha dicho Jesús por necedad Sino porque son las que le han mandado el Padre Por ejemplo cuando leemos los mandamientos En medio de nuestra cultura desarrollada entre comillas No falta quien diga entre otras cosas Que el sexto mandamiento de la ley de Dios Es una muestra de un Dios retrógada Y su argumento es que mientras hay amor La relación íntima puede ser hecha antes del matrimonio O incluso entre personas del mismo sexo Quienes afirman esto es que no han comprendido Que precisamente porque tenemos un Dios que nos ama Nos ha advertido que realizar las acciones contrarias a los mandamientos Destruye nuestra vida Jesús pues no nos vino a condenar a nosotros mismos Si no decidimos seguir el camino de pecado Habremos tomado el sendero de la autodestrucción O de la autocondenación La tiniebla es tanto dejarnos manipular por el error Como encerrarnos en nuestro egoísmo y no amar Nosotros seguidores de Jesús Aceptamos plenamente en nuestra vida su luz Que nos viene por ejemplo a través de la palabra que escuchamos tantas veces Somos hijos de la luz O también en nuestra vida hay zonas que permanecen en las penumbras Ser hijos de la luz significa caminar en la verdad En el amor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones